Hola, buenos días de Dios, es viernes 9 y 30, Dios mío, llegamos porque Dios es grande, le mandamos un abrazo a la Cari, que está en un tratamiento de salud, que era inevitable, pero le damos la bienvenida a alguien que se siente como pez en el agua que está de visita en Ecuador. Oiga, uno de los fundadores, el gordo y nuestra querida, el plato de los fundadores, desaboreando la mañana, técnicamente, ¿no? ¡Felica, Belga! ¡Felica, Belga! ¡Nos viene a visitar! ¡Qué lindo! ¡Estás flaman, Flaca! Gracias, bonito, mientras no me saque esto de aquí, estamos bien, así la panza de maniachi disimula y todo súper bien, muy buenos días. Viniste hoy con el tráfico de Pito, todo rojo y paralizado. Yo pensé que no llegaba. Oigan, qué hermoso estar con ustedes, efectivamente, fundadora, muchas gracias, del gordito, desde el día uno acá. Pero bueno, me encanta estar aquí, me encanta estarlos acompañando, especialmente en viernes. Le mando un besote a mi caribella. Nos veremos de lunes, espero que me vuelvan a invitar. Usted cuando quiera, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga nomás, cuando quiera usted! ¡Cuando usted quiera, venga nomás, no necesita invitar! Sí, no, Flaca, ¿qué pasa? Flaca, sé que falta una. ¡Viernes! Ok. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es viernes, es viernes, es viernes, es viernes. Pero no está desde el jueves, la tía. Claro, es jueves, es jueves, es jueves. Y el viernes llega medio, 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 viejo. Llega a ustedes súper despiertos. Pega full el viernes. Hoy tenemos un programa espectacular, mi querido gordito, y ustedes de allá en casita, porque bueno, ya saben que los viernes es de reto. Aquí, Saboreando la Mañana, nos visita toda una orquesta que va a competir contra el equipo de Saboreando en la Mañana, hoy yo seré el mediador, pero claro, yo soy mediador, pues papá. Yo creo que podemos cambiar las reglas, como es viernes, la invitada puede ser la moderadora. No, Flaca, queremos ver cómo te caes, porque los molinazos ya son un clásico, y tengo el presentimiento de que hoy va a haber un nuevo molinazo en la televisión nacional. No tenemos este video. No sé si tenemos molinazos de la Flaca cuando se le rompió la mesa, cuando se cayó del tubo, cuando se cayó del tubo. Yo les consigo, yo les consigo cuando la Flaca se cayó del tubo de Paul Dance, cuando arrancamos de en vivo y la arrastró al hijo porque ya estábamos de en vivo. O sea, los molinazos son un clásico de la televisión nacional. Yo lo sé, hoy es la primera vez que me pongo en tacones después de siglos, así que veamos por ahí, sale un molinazo. Veamos, busquen el chat, vea que yo cambié de teléfono en el chat, deben estar esos videos. Pero bueno, hay penitencias, ahora unas penitencias mucho más fuertes, porque sugerencia, mi querido Gorrito, hay una máquina que da toques, que la vamos a probar. Hoy hay descargas eléctricas, damas y caballeros, hoy el castigo viene con descargas eléctricas en vivo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la máquina de cargas eléctricas? Yo la vengo, la voy a ver, la voy a ver. ¿Y quién la tiene, gordito, su idea? O sea, me pareció divertido, es que son los mismos castigos de siempre. Digo, ya pues, vamos con descargas eléctricas. Aparte, me encanta el gordito, porque es así, de verdad, nos cogemos de la mano, entonces todos nos descargas. Pero vamos a probar todo, ¿sabes quién? Parreño, venga, venga a probar la máquina de toques. A ver, es la penitencia que más adelante le vamos a subir la potencia, ahorita está una potencia baja donde solo vamos a probar, así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me está en el estuque de toques! Y está rojo el botón, ¿sí que está funcionando? A ver, ahí estamos de gordo, voy a poner la capa que se vea el encendido. Y esto funciona cuando coge de la mano. ¿Coge de la mano? No, no sean. Primero el gordo, primero el gordo. Y esto va a funcionar cuando nos cojamos... ¡Ah! ¡Qué horror! Y está lo más bajo. Esto va a ser la penitencia. Disculparán las malas palabras. ¡Ay! Está suave, Blanca. ¿Está suave? No, no, no. Está suave, está suave. Esto va a ser una de las penitencias, cuando alguien pierda, le vamos a subir la potencia. Le estuvimos un poco a... No, no, ya, no te pases. Cogemos, cogemos, ya. Subamos la potencia. ¡Cari, vuelve, por favor! Ahí, ahí. Le estuvimos un poco a... Aquí está divertido. Aquí también. ¡Ay, ay, ay, ay! Le estuvimos un poco a... ¡Bájale, bájale, bájale! Esa es una de las pruebitas que se han inventado y en este viernes. Esas son las penitencias, así que ya saben. Esto arranca sabiendo la mañana. Hay los retos. El que pierda también por allá. Escógeme, me gustito, por allá. Miren los tortazos que hay. Oye, no, tortazo, hijo. Le verá que no me puedo sacar esto. Miren los tortazos. ¡Tortazo! Lo bueno es que yo voy con el gordito. Entonces, yo pongo toda mi confianza en el gordito, en la cultura general y en todas las pruebas que me vayan a hacer. Sí o qué. Ya saben, son preguntas de cultura general. Son... Completen los refranes. Cantando. Ajá, no, no. Completen los refranes otros. Yo digo un refrán a medio se tiene que completarlo. Usted. O sea, como a caballo regalado. No se le da... Mira al diente. Ya, ya, eso. Oigan, ojalá no, no. Karaoke. Karaoke contra Bataola, pero... No, pues. Bataola te canta. Cuando están en el escenario, Bataola te canta, pero... Vallenato, cumbia, merengue, merengue, salsa. Te cantan todo. Aparte de gordito, usted está como una media gringa. Todo, cero, ha de saber. Pero ustedes, compañeros, son personas que dan noticias todos los días. Son gente que está informada. Entonces, desde la parte de cultura general, yo les tengo fe. Yo les tengo fe. Porque hoy me salgo de los toques y me los corteando. Sabes de los toques, por suerte, me metí un toque durísimo. Es fácil. Ajá, fuertísimo. ¿Quién quiere probar los toques? ¿Quién quiere probar los toques? Sí, quiere probar los toques. ¿Quién quiere probar los toques? ¿Quién quiere probar los toques? Denisse, Denisse, déjame probar los toques acá. Venga, Denisse. Venga, Denisse, vamos a traerle. Pero yo le prendo, ¿ya? A ver, yo me quedo acá. Parreño, Parreño, déjame acá, Marreño, porque me van a probar. Acá, acá está. Vamos, Parreño, vamos. Uno más, uno más. Acá, Parreño, Parreño, para los toques. Acá, acá, a la mitad, a la mitad, a la mitad. A la mitad. Ya que estás como yo. Maneje la máquina, sí. A ver, le prendo. A ver, cojan ahí, cojan ahí. Fuerza, Parreño. Ahí, vamos, ahí está, le sienten, le sienten. Ah, está muy bien. No, 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 no. Ah, ya le ven, se le va a funcionar. Estamos esperando si funciona. Dice rico, dice Parreño. Ya, ya. Bueno. Ya, ya. Bueno, ahora sí, está funcionando. Está funcionando. Ahí está, los chicos de Basta Ahora ya llegando por allá. Ahora sí, ahora sí. Así está, el mundo. Continuamos con más del reto de hoy aquí en Saboreando la Mañana. Bataola versus el equipo de Saboreando la Mañana. Se viene el segundo reto que es complete el refrán. Chicos, voy a explicarles las reglas clarito ya. Yo voy a decir un refrán a la mitad. Voy a contar hasta tres. O sea, tienen que esperar hasta tres. Yo digo, por ejemplo, más vale tarde. Uno, dos, tres. Y el que sabe, tiene que salir corriendo y tocar la campana. Si no se lo sabe, va a haber toque de cinco segundos personal. Y si sale antes del tres, también hay toque. Oye, pero salimos en orden o el que sabe. Ahorita va uno, uno. Va uno, uno. Vamos a arrancar primero por acá. Ok. Esperá, que tengo que contar hasta tres. Y dice, ¿a quién madruga? Uno, dos, tres. ¡Sala! ¡Salieron antes del tres! ¡Salieron antes del tres! Vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Perfecto. Vaya preparándose. En boca cerrada. Uno. ¡Toque! ¡Toque! Págame los toques porque se lleva guatabola. A ver, pónganlo por acá. 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 Ahí mismo debería estar en la máquina. A ver, antes está apagado. Pónganlo por acá. Pónganlo por acá, por favor. Acá. ¿Es punto para nosotros? ¿Es toque personal? Cinco segundos. A ver, cinco segundos. No, no es punto. Dale, dígale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! Aguantó, aguantó. Usted lleva en los toques, por favor. ¿Es punto para nosotros? Podemos decir el refrán. ¿El refrán no? Debería haber rebote. Debería haber rebote. ¡Uy, Dios mío! Quiero ver el mundo arder. Quiero ver el mundo arder. Tres, ¿verdad? El que siembra vientos. Uno, dos, tres. No sé qué tempestades. No sé qué tempestades. No sé qué tempestades. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está incompleto el refrán. ¡Cosecha tempestades! ¡Eh! No, pero qué pedidos. ¿Cosecha tempestades? Acá no tengo recoge tempestades. ¡Cosecha tempestades! ¡Cosecha tempestades! Pero va cambiando, va cambiando, defiendo la región. Si el gordito dice, es porque es así. Ajá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo trampa? ¿Hubo trampa? ¿Hubo trampa? Matalos dicen que hubo trampa. ¿Por qué hubo trampa? Porque le dijo no sé qué tempestades. Y le avisaron. Y dijo otra cosa con los toques. ¡No sé qué tempestades! ¡No es cierto! Entonces, ¿qué dice producción? ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? Yo fallé, yo fallé y me dieron toque. A ver. ¿Toque? Por salir a... ¿Vamos a dejar de pasar? ¡Sí! Ya, esta vez le dejamos pasar, pero por favor. No se puede ayudar. ¡Bocatígono! Vaya preparándose el siguiente equipo. Ahora sí voy a hacer más. ¡Bocatígono! 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 ¿Qué dice la instrucción? Yo iba a empujar, gordito. Vamos a dar una partida más. Fíjense. Uno, dos, tres. Voy a hacerlo rápido. ¡Tres, dos, tres! ¡Barriga llena! ¡Uno, dos, tres! ¡Corazón contento! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lo sacan nosotros! ¡A ver! Por favor, se hace la vuelta y díganos. ¡Corazón contento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toke para Esteban Verde! ¡Muy bien! ¡No, no gané nomás! ¡Punto, punto! ¿Por qué toque? ¿Por qué no contestó? No nos ponía el punto. No, no nos seguía nomás. No, pues que otra toque. ¿Por qué me va a dar toque? ¿Por qué? ¿Qué dice producción? ¿Toque Esteban o no? Yo hice el toque. Yo hice el siguiente. El punto, ¿no? A ver. Andrés, voy a hacerlo rápido para que ya de una vez. Dice, a ver. ¡La curiosidad mató! ¡Alto, tres! ¡Tres! ¿Me dijiste tres? Los dos salieron. Yo me calé, yo me calé, yo me calé. Ya fue mi culo, fue mi culpa. ¡Regresen a sus lugares! ¡Toque, toque! ¡Toque, toque, toque! ¡Toque! ¡Toque! ¡Toque, porque él falló! Oye, hombre flaca, empieza desde abajo. No de una alto. A ver, no hacen trampa. ¡Cinco segundos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, tres, cuatro! ¡Uno, tres, cuatro! ¡Uno, tres, cuatro! Casi se me sale el francés, perdonada. Ahora sí me vengué. A ver, no, no, ponen los míos, ponen los míos, ponen los míos, porque yo me equivoqué. A ver, no hay peor ciego, ¿qué? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Toque! ¡Yo he perdido el gancho! ¡Toque! ¡Se va a llevar el francés! ¡Venga para acá! ¡Ikeiro, Freddy! Voy cogiendo... A ver, no hay perseguirte el tema. Me lo voy a poner suadito. Voy a empezar ahí. ¡Puémelo! ¡Dos, tres, cuatro y cinco! ¡Muy bien, muy bien! Aguantó, ¿ah? Sí, aguantó. ¿Cómo va la puntuación? ¡Ya está! ¡Empates, dice! Vamos a ver uno para el desempate. ¡Te vi que debemos coger flaca de revista! ¡Te viene corta, ve la flaca Molina! ¡Vamos! Molina, demuestra por qué eras atleta, por favor. ¡Vamos, yo! A la cuenta de tres, Grant. De tres. En el País de los Ciegos, uno, dos, tres. ¡Uf, esta, ese no me sé! ¡Ese sí, no! En el País de los Ciegos... ¡No ganan que no quiere ver! ¡No! ¡Toque! ¡Pero yo intenté! ¡El tuerto es rey! ¡Venga por acá, porque es flaca! ¡Soy agringada! ¡Qué verdad! A ver... ¡Agringada! ¡Sí, todo el mundo sabe! ¡Hasta en inglés! ¡Pero menos la plana! ¡No, no! ¡Suave, Martín! A ver... ¡Va por acá! ¡Va por acá! ¡Le voy a poner suavito! ¡Suave, Martín! ¡Le prendo! ¡Suavito! ¡Ya, ya, ya! ¡Uno! ¡Ay, ya, ya! ¡No! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Por irrespeto al juez! ¡No, mentira! ¡Toque! ¡Está confiando! ¡Ya, ya, y oiga! ¡Qué abusivos que son! ¡Ya, perfecto! ¿Cómo va ahorita la situación? ¡No suma, no suma, no suma! ¡Vamos a darle su espate! ¡No suma nadie, no suma nadie! ¡Vamos! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Pero a mí siempre! ¡Cuánta, un, dos, tres, ya! ¡Chuta! ¡Ay, ay, ay! ¡Este me gusta, este me gusta! ¡A la cuenta de tres, verán! ¡El que se fue de su villa! ¡Uno, dos, tres! ¡Gordo! ¿Qué pasó, pues? ¡Ah! ¡Se intensa! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Punto! ¡Producción! ¿Qué dice? ¿Continuamos con más de los refrenes? ¿Qué dice producción? ¿Continuamos? Vamos, vamos, con uno más. Siguiente, siguiente. ¡Regresa Freddy! A ver... ¡No me cesa, pues no me cesa! ¡Pues de tres! ¡Después de quito! ¡Ha sido con la silla! A ver, Freddy, una, a ver. ¡Camarón, que se duerme! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora sí, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lleva la corriente! ¡Bien! ¡Punto! ¡Punto al empate! ¡Oye! ¡Oye, Punteador! ¡Punto al empate! ¡El Checo! ¡Checo se cruzó por la pantalla! ¡Toque! ¡Párame! ¡Checo! ¡Ven acá! ¡Deme cruza todo ahí en la pantalla en vivo! ¡Toque! 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 ¡Vamos por allá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos a ponerle suavito! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Punto al empate! ¡Punto al empate! ¡Toque! ¡Muy bien! ¡Oigan que esa campana está que pesa! ¡Sí! ¡Se lo da donde alguna iglesia! ¡Por qué se bronce! ¡Me toco algo! ¡Vamos de patas! ¡Cuatro a cuatro! ¡Vamos contigo, flaca! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahí está viendo! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Está atrapa! ¡Yo ya estoy viejita! ¡Al trampa! ¡Vera! ¡Yo ya estoy viejita! ¡Ya no veo! ¡Ya no veo nada! ¡A ver! ¡Vuelta de tres verán! ¡Está muy adelantado! ¡El que ríe! ¡Último! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Losotras! 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 Una vez más, porque nos mataron. Sean solidar, ¿ya? No, no, yo soy mediador. Sean solidar. A ver, por acá. A ver, pese. Por acá, coja uno. Vea mi compañerismo. Si vea mi compañerismo. Venga, por acá, a ver. ¿Qué pasa con nosotros los chicos? Le damos la morada. No, yo me voy a desmayar. Ahorita son los chifres. Creo que está al revés. Ponle el... Ahí está, ahí está. ¡Está boca abajo! ¡Ah! ¡Está boca abajo! Ya empezamos. Empezamos fuerte, ¿no? ¡Dos, dos, diez, cuatro y diez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo renuncio. Perfecto. Empatado, seguimos. Sí, empatado esto. Esto significa que los tortazos... Me parece que el público también pueda definir los tortazos finales, ¿no? Quien se lo quiera recibir. ¿Qué pasa, flaca? Vamos a un corte, ya no sea malito. Vamos a marcar una pausa para que descansen un poquito. ¡Recarguen energías! ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Quieres recargar energías? Sí, sí, quiero recargarlo. ¡Venga, recargado energías! ¡Toque! Marcamos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. ¡Bien recargados se quedaron ustedes, chicos de Batahola, con esos toques! ¡Harta energía! A los veinte quedaron cargaditos, cargaditos. Pero bueno, continuamos con más de Saboreando la Mañana. Y como ustedes recuerdan, una querida televidente puso el reto a nuestro querido gordito Esteban Verde Soto de que le gustaría bailar tango. Y usted ayer lo aceptó. ¡A ver, gordito! ¿Cuántas clases ya tomó? ¿Ayer fue la primera, no? Ayer fue mi primera clases. ¿Qué aprendió Vigil? Ok, cuente, 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 porque yo no sé nada. ¡Ay, flaca de mi alma! ¿Qué te diré? Bueno, a ver, me pusieron el reto y yo dije que necesito conseguir la profe adecuada, la profe perfecta. Y se me ocurrió que cerca a mis aposentos tengo la profe perfecta. 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 Perfecta y perfecta. Y créanme que, creo yo, creo yo que no me fue tan bien. ¿Ah, sí? ¿Qué se hizo difícil? Sí, fue un reto. O sea, creo que la profe, creo que estoy en las manos correctas, la verdad. Yo confío en ti, gordito, en el martín, la verdad. Es que esto de creo yo, creo yo, no se juzgue usted mismo, por favor. Veamos esta primera nota y usted ve. O sea, créanme que le voy a poner todo el ñeque del mono. Le voy a poner todo el ñeque del mono. Profe, de ahí sí. Profe de ahí sí. Apoyo moral. Apoyado, dice que está intentando bailar. Veamos, profe. Bueno, me han lanzado un reto, gracias por eso, gracias por lanzarme ese reto de aprender a bailar tango al dos pies izquierdo. Verde Soto le han mandado a hacer un reto complicado. Protéjeme, Señor, con tu espíritu. He venido a buscar su ayuda. Palestinita, bienvenido. Claro que sí, estamos aquí listos. Manos a la obra para que usted salga, pero Filito, bailando. ¿Cree que haya material aquí? Claro. Si camina, baila. Sin camino, bailo. Ya, ni modo. Manos a la obra y que Dios reparta suerte. Vamos a empezar con un paso súper sencillito. Este es el ocho. El ocho puede ser hacia adelante o hacia atrás del puente ancho. Cruce, hacia un pivot y ese va a ser mi punto de referencia para girar. Y cruzo, piso pasando la pierna y ese es mi punto de referencia para yo cambiar. Ya. Ponemos las manitas. Ya. Ya, ahí. Entonces, esta es la palanca que da la mujer para poder guiar. El hombre, ahorita vamos a hacer sencillo. Que me haga mi hacer el ocho para que usted esté con el paso básico y esté tranquila. El tango es muy sensual, muy romántico. Entonces, sí debemos tener un contacto visual con la pareja. ¿Y la pareja dónde está? Sonó, pero sonó. Sonó, pero sonó la... Sonó, pero sonó la servicia ahí. ¿Qué? ¿Qué? Temblando el gordito. A ver, ¿nos puede enseñar cuál es ese paso? No le voy a enseñar nada. A ver, gordo, a ver si se acuerda. ¿Cómo es el ocho? Es que es el ocho. La mirada. A ver, la cámara. La mirada. Sexy, así en el tango. El gordito. Mirada perdida. No, gordito. ¿Cuántas clases que van a tener? Como trescientas dicen no. ¿Cuántas dicen? No sé. No sé lo que el tiempo permite. Gordi, yo tenía la esperanza que dijera la profe, así como el gordito cocina. Es la primera. Es la primera. Si baila. Es la primera. Como dice la profesora. Si sale caminar. Estoy calentando los pies primero. Estoy calentando los pies. Todavía no. ¿Cómo era el ocho, gordo? Era como... No sé. El ocho. ¿Quién cree que baila? No, no. ¿De dónde basta con el café? Mejor no hago nada porque se van a poner creativos. Nada, nada, nada. Estaba jugando este. Continuamos con este. A ver un pasito. Siga de cargoso y le mando a bailar salsa, ¿no? Siga de cargoso y le mando a bailar salsa caleña usted. No, no. Yo estoy comentando porque es mi trabajo, gordo. Es mi trabajo. Mi trabajo es comentar. El trabajo me paga para eso. Es que déjeme la pregunta. Enséñeme, gordito. Un pase. Ay, Dios mío. No, no perdamos el tiempo de los tortazos. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo le hará mi querido gordito en esta primera clase de tango? ¿Cree que lo va a lograr con unas dos, tres clases más? Yo le tengo toda la fe al mundo. La profe Daisy de Doody Dance es lo máximo. Eso sí. ¡Qué maravilla, gordito! Yo... Yo tengo fe a la profe porque ella es lo máximo. Profe, yo confío en usted. Les voy a pedir que me mandes, Martín. Entonces, por redes, ¿cómo van las clases? ¿No me haces cortes? ¿No me haces nada? Laquita, no se preocupe. Usted lo puede ver en www.tvc.com.es al tiempo. Marcamos una pausa. Ya regresamos con más de Saburiendo en la mañana. ¡Los tortazos! Para pasarla bien. Ahí se vienen los tortazos. Ya me toqué. No, ya tortazos. No, no los tortazos. Baila conmigo. Perfecto. Continuamos con más de Saburiendo en la mañana. El reto del día. La situación está empatada. Veo que el equipo Saburiendo en la mañana tiene cuatro puntos. Mataola tiene cuatro puntos. Todos han recibido toques el día de hoy. Pero vamos a la siguiente, a la última fase de este concurso, que son las preguntas de Cultura General. Acá yo les voy a decir una pregunta. Ustedes pueden hacerlo en conjunto, pueden hacerlo en grupo, no hay problema, pero tienen que dar la respuesta correcta. Porque todavía hay tiempo, vamos a hacer como unas de práctica, donde solo se van a ir sumando puntos, pero ya vean que esos tortazos están listos ahí para que... Todavía no, estamos todavía a tiempo. Vamos primero con unas de práctica. Entonces, ¿la tienen claro? ¿Quién quiere que empiece? Pantabolas. Vamos, vamos, a ver. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Quién empieza primero? Flaca, flaca, dale flaca. ¿Quién hace conmigo? A ver, ¿piedra, papel o tijera? Un, dos, tres. ¿Quién quiere que empiece? ¿Ustedes o ellos? Es de práctica. ¿Ellos? Ellos. Perfecto, muy bien. Vamos con las preguntas de Cultura General. Todos nos ponemos en equipo. Ya, ya, ya. Como los mexicanos dijeron. A ver. ¿Cuántos anillos hay en la bandera olímpica? Contesten, por favor. Cuando ya tengan las respuestas, acercan. Cinco. Cinco. Muy bien. Cinco puntos. Está muy bien. Sumo un punto. Todavía no. Estamos de tiempo. Estamos calentando, sumando puntos todavía. Vamos acá con Bataola, por favor. Música. Música de pregunta. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Neil Armstrong. Bien, bien. Ya está viendo. Correcto. Punto. Punto. Tazo. Se va empatando. Vamos con aquí. Que el equipo está volando en la mañana. Un zapato. ¿En qué película se escucha la frase? En ocasiones, veo muertos. ¿Qué? Sí, sí, sí. Así. En el sexto. Sentido. Muy bien. Punto. Punto para acá. Vamos ahora con Bataola. Ya por Dios. Y Dios mío. ¿Cuál es el río más largo de América Latina? Y irá poniendo puntos. ¿El Amazonas? El Amazonas última palabra. ¿Seguro que sí? Segurísimo. Segurísimo. Muy bien, al Amazonas. Muy bien. Perfecto. Tienes que tener cuidado porque está viendo la respuesta. A ver, ya, 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 ya. Lo mismo. Lo mismo. Próximo que vea la respuesta tortazo. Miren, no sé. Aciéntale los puntos. El juez. El juez. El juez tiene las tortas, ¿no? Vamos ahora saboreando la mañana. Pero ya ponemos. Vamos, por favor. Pregunta ya. En breve, en breve. Vamos de aquí a acá. ¿Cuál es el animal más grande de la Tierra? La vallena azul. La vallena azul. Díganle, pues. La vallena azul. Mira. Pero cuando va llena, porque cuando va vacía, no está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el paso esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Martín, te estás ganando. No uno, sino... Muy bien, muy bien. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto, perfecto. Vamos a ver con Matadola. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Está difícil. La primera animada. La primera animada. La primera animada. La película, la película, la película. La película de Disney animada. Fantasía. No, no, no. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Les voy a dar la fecha. Fue en 1937. Como que se les ayudara Fules. Blancanieves. ¿Ah? Blancanieves. Blancanieves, pero diga, última palabra. Blancanieves, última palabra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos por acá. Va empate la situación. Cuál es el animal más rápido del mundo. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira a ver. Los políticos que me los agarran, dice. ¡Ja, ja, ja! Los de la marina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Los choros de la marina dicen por acá también. ¡Ja, ja, ja! ¿Los vamos por acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Vamos! ¡Se está demorando! ¡Vamos a ver! Estamos debatiendo entre dos. No, a mí tiene que haber una respuesta. Cuatro segundos nomás. Ajá. No, animal. ¡Cuatro! Animal, lo cierto. Ajá, animal. ¡Tres! ¡Espelino, dos! ¡Espelino, dos! ¡No sé! ¡Vamos a darle cinco segundos! ¡Cuenta, chicos! ¡de cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco, tres! ¡No, es el guepardo! ¡No sabían lo de alas! ¡Espelino, guepardo! ¡Espelino, guepardo! ¡Espelino, guepardo! ¡Espelino, guepardo! ¡Espelino, guepardo! ¡Ay, Dios mío! ¡No suma punto! ¿No suma punto o sea empates? No, no, es que ahorita te va a desempatar. ¡Viene para acá, Matahola! ¿Quién creó los cómics de Spider-Man? Yo sé. Stanley, última palabra. Muy bien. Esta, esta. Chicos, les voy a dar una oportunidad. Esto está ahorita van a andar. Si no responden esta, reciben tortazos. Si no, empatan la situación. Vamos por acá, algo perdido difícil. ¿Qué nos pones tan difícil? Vamos por acá, vamos por acá. Te voy a dejar. Te voy a dejar. Vamos por acá. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Hijo de. ¡Mapi, ayúdame! Buenísimo, ya. Pueden eso, si saben, ya. Cualquiera, ya. Leonardo, ya vengo. Muy bien. ¿Y la del otro de Batahola? Batahola, ya rápidamente. Ustedes pueden ver. Oswaldo, ahí está. ¿Cuál es el país conocido por sus ruinas arqueológicas de Machu Picchu? ¡Ah! Perfecto. Una más, una más, ya. Ya no más. ¿Están viendo? ¿Están viendo ese marido? ¿Están viendo ese marido? Vamos por acá. Vamos a ver. ¿Cuáles son los protagonistas de la película Pretty Woman? ¡Ay! Dos actores, dos actores. Ustedes sí saben. Es de la huevo época. Julia Roberts y... Richard Gere. Ya, perfecto. Más rápidamente. ¿Quién es el futbolista con más balones de oro? Lionel Messi. Y ya esa es la última. ¿Cuál es la ciudad ecuatoriana conocida como la Atenas del Ecuador? Ahí está. Cuenca. 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 Cuenca de loco. Vamos, una oportunidad. Una, a ver. Ya está, ya ganamos. No ganamos. ¿Cuánto tuvo la guerra de los 100 años? 100 años, pues. ¿100 años? Última palabra. O sea, ya no, a ver. ¡Póngale punto, punto, punto! ¡Esto se empata! ¡Se empata! ¡Se empata, señores! Pero si eso te hicimos ganando. ¿Y entonces? ¿Esto no lo estamos ganando? Si no, duró 100 años, lo de los 100 años. ¿Empatado? No, pero 116 años. Duró 116 años. Esto está empatado. ¿Quiere, doctora? ¿Quiere que cada uno reciba un tortazo? Empate. Empate. No, si ya está empatado. Ahora sí hay tortazos. Ahora sí hay tortazos. Yo me voy a inventar esta respuesta. Ahora sí es muerte súbita. Ahora sí, tortazo. ¿Qué componente es el que le da? Con rebotes, con rebotes. ¿Qué componente es el que le da el color a las plantas? La clorotila. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bien, por acá! ¡A ver, atención! A ver. ¿Cuál es la capital de Australia? Canberra. ¡Canberra! ¡Muy bien! ¡Esto está en empate! Esto significa que cada uno coge su torta y tiene que repartir el tortazo a alguien más porque está empatado. Así que cojan su torta. ¡Cojan a la persona que va a recibir! ¡Vamos por acá! ¡Váyanse acercando a la persona que le quieran hacer un tortazo porque también van a recibir un tortazo porque hoy estuvo empate en la situación. Este es porque tienes dos, Flaca. ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Acerquense uno a uno! Flaca, ¿a quién le vas a dar tu tortazo? Yo le voy a dar... Yo le voy a dar... Yo le voy a dar... ¡A ver! ¡Ah, ya! Así está mucho aplicado. A ver, a un chico de la tabla... ¡Llega por acá, Freddy! Freddy, el hijo a uno... ¡Vamos, rápidamente, rápidamente! ¡Ahí, rápidamente! ¡Ahí, rápidamente! ¡Ahí, rápidamente! ¡Eso! ¡Flaca, flaca con él! ¡Flaca con él! ¡Multuamente, mutuamente! ¡Una! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Saboreándolo! ¡No! ¡No, es justo! ¡Vamos a los del día lunes con más de Saboreándolo!